Hola que tal amigos somos El Espectador, les mando muchos besos y yo soy Suge Yabrego en Expo Moto apoyando a mi esposo Enrique Durán con su marca de motos Marquis y obviamente el programa de Motors Heaven aquí los esperamos lluvia de besos y que no me tatuen, miren, miren nada más pura aerografía, arte para la moto, los quiero mucho, aquí los espero, gracias